y el hecho escoge otro carro tú lo puedes escoger con el verde y 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